Alebrijas de Oaxaca recibió el sábado pasado a Mérida en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga de Ascenso. El partido comenzó lento y poco a poco fue subiendo en ritmo, y se comenzó a ver un buen fútbol en el terreno de juego. Alebrijas de Oaxaca, con el estilo de juego implantado por Ricardo Rayas, siempre es un equipo que propone en los partidos, y apela al buen manejo del balón. El cuadro oaxaqueño se puso al frente en el marcador al minuto 24, y el festín de Juan el Tanque Cavallo comenzaba. Mérida respondió y al minuto 28 encontraría el empate por medio de Ignacio Carrasco, después del rechace de Lucero Álvarez. Alebrijas se hizo dueño del balón y al minuto 39 Cavallo concretaba el doblete y la ventaja para el cuadro oaxaqueño. Hasta ese momento, la afición que se dio cita en el Benito Juárez estaba satisfecha con el espectáculo brindado por el equipo. Apenas transcurrían cuatro minutos de la parte complementaria cuando Juan Cavallo remató de cabeza y mandó el balón al fondo de la red. Para redondear una espectacular actuación con tres goles. Los dirigidos por Ricardo Rayas, a pesar de tener ventaja en el marcador y con llegadas por las bandas, ponían en predicamento la parte baja del cuadro visitante. Al minuto 60 de tiempo corrido, Vinicio Angulo recibió doble amarilla y salió expulsado en una acción en la que el silbante Aldo Cano mostró una actitud muy rigorosista, pues el jugador de Alebrijes no tuvo intención de golpear al jugador de Mérida. Mientras tanto, Ricardo Rayas ajustó la media cancha retirando del campo de juego a Santiago San Román y en su lugar entró el terreno de juego Alberto Ramírez para refrescar la media de contención. Al minuto 72, Rayas decidió darle descanso al venado Medina e hizo ingresar al siempre peligroso Jesús Moreno. Alebrijes, a pesar de tener un hombre menos, seguía teniendo el control del partido y las aproximaciones de Mérida eran bien repelidas por el portero Lucero Álvarez. Para el minuto 75, Mérida perdía a Eber Guzmán, quien vio la tarjeta roja. Con eso, el trámite del partido se hizo más sencillo para el equipo oaxaqueño. Para el 78, Ricardo Rayas decidió retirar al tanque Cavallo para que saliera ovacionado del campo de juego después de ser la figura del partido. E ingresó en su lugar Edgar Elquesos González, quien solo estuvo tres minutos en el campo porque también se fue expulsado. No hubo para más y Alebrijes remontaba la senda del triunfo y se confirmaba como uno de los equipos favoritos para llegar a la fiesta grande de la Liga de Ascenso. Alebrijes viajará a la capital chiapaneca para enfrentar el próximo martes a Tapachula en la llave 3 de la Copa MX buscando la calificación a la siguiente ronda del torneo. Con imágenes de Joshua Coronado e información de Alfredo Canseco para MDM Deportes, Jessica León. Gracias.